Son muchas trayectorias, son muchos años acumulados de experiencia y me gustaría que un compañero de nosotros, en este caso me voy a atrever a pedirle al maestro Pepe Tomé que nos dirija una palabra como periodistas en nombre de todos ustedes los que han recibido reconocimiento. ¡Bravo Pepe! ¡Vamos Pepe! No me voy a preparar. Ya te la sabe. Muchas gracias a todos. Amado, muchas gracias. Sabes que independientemente de todo hay una amistad, un reconocimiento a su trayectoria, al igual que la hay para todos los que componen este presidio. Son viejos y buenos conocidos. Como tú le lo dices, hemos andado en la calle, somos colegas. Y de verdad, reconocerte en especial a ti, si ustedes me lo permiten, a mí me emociona mucho ver a compañeros fotógrafos, compañeros camarógrafos que por fin son tomados en cuenta y que son reconocidos porque a mí me ha tocado trabajar en diversas lincheras. Una de las más importantes ha sido Televisa Puebla, que ha sido mi casa, ha sido mi escuela y ha sido la cuna del reconocimiento a una trayectoria que yo tuve en esa casa televisora. Y me da mucho gusto saber que los fotógrafos y los camarógrafos que son nuestros ojos, nuestras manos, nuestra creatividad, sean puestos en esta palestra de reconocimiento. De verdad, me da mucho gusto ver a Alfredo, a Edna, a Toño, a mi tocayo, con todo respeto. Te lo digo, te digo tocayo con mucho respeto, mucha admiración, porque eres de las personas que ha sabido construir una trayectoria limpia y eso es algo muy importante en este oficio. Como tú bien lo decías, mi querida presidenta, me parece que tenemos que dignificar esta hermosa profesión que es el periodismo. La gente que estamos aquí somos gente que nos ha costado mucho trabajo llevar con ética, llevar con objetividad, estar al margen de intereses políticos y de intereses que en determinado momento hay ocasiones en que frenan un poco el flujo de la información como debe ser. Y los que estamos aquí, me permito comentarlo, somos gente bien, somos gente con valores, somos gente que creemos en ese periodismo y en esa actividad que podemos llevar muy en alto y sobre todo al margen de cualquier interés político. De verdad, felicidades. Te agradezco mucho que me hayas dado la palabra. Deberíamos de haberlo consultado con todos. Gracias a todos los que estamos aquí. De verdad, les agradezco que me hayan permitido ser el portavoz. Espero que algo de lo que haya yo expresado se sientan identificados, pero la verdad es que los valores son lo más importante, que es lo que nos hace merecedores de esta reconocimiento. Tenemos objetividad, tenemos muchas ganas de cambiar las cosas y me parece que tenemos mucho por hacer. Y la gente de bien, que se cuenta con gente de bien, pues debe de tener buenos resultados y me parece que las cosas van por ese rumbo. Por tener un oficio digno, por tener una profesión de la cual nos sentamos orgullosos en cada penchera que nosotros manejemos. Y aportar ese granito de arena que tenemos como medios de comunicación me parece que es lo más gratificante que existe en esta vida. Y pues desearles un 20-23 lleno de prosperidad, de mucha salud, de mucho trabajo. Independientemente de las circunstancias en que nos encontremos cada uno, lo que hay que agradecer es que estamos vivos después de una pandemia tan terrible, que hay dificultades económicas como las hay en muchas partes, pero que lo más importante es que tenemos salud, tenemos todo el ánimo y que este 20-23 sea el inicio de la renovación de nuestras metas. Y que como gremio seamos solidarios entre nosotros y creemos esa cadena en la cual podamos construir juntos y podamos ayudarnos con muchas felicidades. y que estén juntos. Gracias. ¡Vamos, presidente!